5 trucos caseros y fáciles para eliminar hongos y fortalecer las uñas. Los hongos en las uñas se forman por el crecimiento excesivo de organismos fúngicos como los dermatofitos, levaduras y mohos. Pueden aparecer tanto en las manos como en los pies, sobre todo si las condiciones son apropiadas para la infección. Se pueden desarrollar en cualquier edad, pero son más frecuentes en los adultos mayores. A medida que la uña envejece, se vuelve más frágil y seca, lo que facilita el ataque de los hongos. Otros factores que aumentan el riesgo de padecerlos incluyen Mala circulación sanguínea Sistema inmunitario debilitado Ambientes húmedos y públicos como piscinas, gimnasios o duchas Calzado inapropiado Sudoración excesiva Diabetes mellitus Anormalidades de la estructura de la uña Cutículas lesionadas Uso de calcetines con material sintético ¿Cómo reconocer la presencia de hongos en las uñas? Los hongos en las uñas son más frecuentes en los pies, debido al ambiente que se crea por el uso de algunos tipos de calzados Sin embargo, también es posible que se formen en las manos Los síntomas incluyen Uñas engrosadas Cambios en la coloración de la uña Uñas frágiles, descamadas o irregulares Uñas con olor desagradable Quiebre o grietas en una parte de la uña 1. Vinagre de manzana El tradicional vinagre de sidra de manzana es uno de los mejores aliados para hacerle frente a los hongos que producen estas infecciones Sus ácidos orgánicos alteran el ambiente que necesitan para desarrollarse, deteniendo los daños que producen sobre la superficie de la uña ¿Qué debes hacer? Sumerge un trozo de algodón en vinagre de manzana y aplícalo sobre la uña afectada Fíjalo con un vendaje y déjalo actuar toda la noche Repite el tratamiento todos los días hasta notar una mejoría 2. Aceite esencial de árbol de té Conocido por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas, el aceite esencial de árbol de té es una solución contra los hongos que se forman en las uñas de las manos y pies Sus efectos se comparan con los de muchos productos para combatir los hongos que hay en el mercado, puesto que mejora el aspecto de las uñas infectadas en cuestión de días ¿Qué debes hacer? Pon dos o tres gotas de aceite sobre la uña afectada y frótalo hasta que se absorba bien Repite su uso dos veces al día hasta curar la infección 3. Ajo La aplicación de ajo sobre las uñas con hongos es uno de esos trucos efectivos para disminuir los síntomas de esta infección Sus compuestos aclaran ese aspecto amarillento o manchado, dejando la uña más saludable ¿Qué debes hacer? Tritura un diente de ajo crudo y aplícalo sobre la uña afectada por los hongos Fíjalo con un vendaje y déjalo actuar, por lo menos, 45 minutos Enjuaga con agua tibia y repite su uso todos los días 4. Sumo de limón Los nutrientes y ácidos que contiene el zumo de limón permite fortalecer las uñas para frenar el deterioro que sufren debido a los hongos ¿Qué debes hacer? Extrae el zumo de un limón fresco y aplícalo sobre las uñas afectadas Déjalo absorber sin enjuagar y repite su uso dos veces al día 5. Aceite de orégano Los extractos que se concentran en el aceite esencial de orégano tienen propiedades antifúngicas que detienen la unicomicosis Su aplicación deja las uñas con un aspecto renovado y sano ¿Qué debes hacer? Aplica 3 gotas de aceite de orégano sobre la uña Masajéalo para que se absorba y déjalo secar Úsalo dos veces al día ¿Tus uñas están quebradizas y lucen amarillentas? Si tienes alguna señal de hongos, no dudes en probar alguno de los trucos mencionados Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios Trataremos de responder a la mayor brevedad posible No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest Hasta luego